En el video de hoy voy a hablarte de las heridas emocionales, voy a hablarte como surgen estas heridas emocionales, como nos afectan y quiero darte tips y herramientas de como sanarlas, sobre todo como evitar que nuestros hijos no tengan heridas emocionales de la infancia. Las huellas de las heridas emocionales son tan profundas que incluso nos dificultan las relaciones. Cuando tenemos heridas emocionales que casi todo el mundo ha experimentado o ha vivido por lo menos una herida en la infancia, estas heridas determinan nuestra calidad de vida cuando somos adultos y nos marcan, dejan huellas, dejan rastros. Así que es importante reconocer cuáles son las heridas emocionales, cómo podemos trabajarlas y cómo podemos evitar que nuestros hijos tengan heridas emocionales de la infancia, puesto que estas dejan una huella en nuestra vida adulta. Conocerlo es fundamental para poder sanarla y evitar que nuestros hijos también sufran de consecuencias en el futuro, de cosas que quizás podemos evitar en su vida. Las heridas emocionales también incapacitan para enfrentar los problemas con mayor cultura, las personas que tienen heridas emocionales tienen mayor resistencia y es frecuente que casi siempre todos tengamos, como le dije en ahorita, una o varias heridas. Más profunda, más profunda, menos profunda, que no las heren más, que no las heren menos, que dejan signos más evidentes o heridas psicológicas más evidentes, pero casi todos tenemos alguna de esas heridas. Y cuando una persona tiene heridas emocionales de la infancia, pues por lo general vive ansiedad, depresión, fracasos en sus relaciones afectivas, pensamientos obsesivos, mayor vulnerabilidad hacia determinadas situaciones o trastornos, problemas a veces del sueño, actitud defensiva, agresiva, negativa, con miedo, inseguridades, desconocimiento. Y quien quiere vivir de esta manera. Mira, así que hoy quiero hablarte de las heridas emocionales, las experiencias vividas en la infancia marcan nuestro carácter, dejando huellas en él. Vamos a trabajar para pasar por la vida de nuestros hijos y vamos a aprender por qué surgen, cuál es su causa, cuáles son sus consecuencias para poder evitar que nosotros las tengamos y sanarse. Y ya las tenemos y son heridas del pasado, porque muchas veces estas heridas obedecen a un pasado infantil realmente traumático o de situaciones en la infancia que no fueron manejadas de la mejor manera. Otras veces, en cambio, se deben a distorsiones o malas interpretaciones de la realidad por parte del niño, puesto que los niños observan mucho y en muchas veces distorsionan la realidad. Los niños y niñas pequeños son aún personas como inmaduras, personas que les da trabajo comprenderlo todo y aunque captan la información, a veces distorsionan el mensaje de la información. Y las heridas emocionales de la infancia surgen por una o varias experiencias negativas no trabajadas a tiempo. Las heridas emocionales llegan a su huella, como lo he dicho, y se originan en una edad temprana y a raíz de un suceso o de una experiencia traumática que no supimos manejarla y que no fue trabajado de la mejor manera. Estas heridas emocionales de la infancia dejan rastro en el comportamiento de la persona y la infancia es una etapa vital que nos condiciona para el resto de la vida. Si no superamos esas situaciones de la infancia o no buscamos que nuestro hijo la tenga para que no tenga que trabajarla, pues entonces vamos a vivir las personas que tienen heridas en la infancia, tienen el miedo al abandono. Para quien ha experimentado abandono en su infancia, sabe que después se convierten en personas que le tienen miedo a la soledad y la soledad se convierte en su mayor enemigo. La falta de afecto, compañía, protección, cuidado en algún momento de su infancia lo marcó tanto que ya en la etapa adulta, pues entonces tienen miedo a ser abandonados también o tienen un temor extremo a la soledad y o a quedarse solo. Y cuando las personas tienen miedo a quedarse solo, por lo general aceptan cualquier compañía. Las personas marcadas con heridas de la soledad o del abandono muestran esa carencia afectiva en sus relaciones personales y al tener esas carencias afectivas, en muchas ocasiones, se dejan como sufren de dependencia emocional, se dejan inclusive a veces hasta abusar o toleran lo intolerable con tal de no quedarse solo. El miedo a estar solo, el miedo a la soledad lo va haciendo dependiente de otro tipo de personalidad que tomarán la iniciativa al ver esa soledad de esa persona y puede llegar inclusive a abusarlo, a aceptar la persona que tiene ese temor a la soledad, cosas que quizás otra persona que no lo tiene no la acepta y pone esto. La herida del abandono se sana trabajando precisamente esto, el miedo a la soledad. O sea que si tú en algún momento tienes miedo a la soledad o te sientes que en la infancia fuiste abandonado, una de las formas de trabajar esto se consigue pasando tiempo de calidad contigo mismo, realizando actividades que te gusten a ti y practicando el autocuidado. Identificar y gestionar el temor a ser rechazado, el temor al abandono, es igualmente relevante e importante. Entonces vamos a derribar esa barrera de esa herida de abandono en la infancia que te puede dejar entonces el adultez con miedo a la soledad, pasando tiempo de calidad contigo, disfrutando de las cosas que te gustan. Es que ese niño como interior, que ya no lo es y ahora es un adulto, tiene que dejar ese temor y fortalecer su autoestima para evitar caer en ese miedo de autosabotaje de su personalidad, tratando de no disfrutar su soledad por miedo al abandono. Es como abrazar esa seguridad en tu interior para sentirte capaz de cuando estés solo, poco a poco, ir disfrutando esos momentos de soledad hasta que te sientas feliz. Otro de las heridas de la infancia es el que nos puede dejar marcado, es el miedo al rechazo. Cuando hemos sido rechazados, pues entonces en la infancia el miedo al rechazo es una de las heridas más profundas que implica inclusive hacer rechazo de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras vivencias. Es como cuando lo que el niño es, su personalidad, su característica, ha sido tan rechazada que ya de adulto la misma persona rechaza sus convicciones porque sus padres o sus familiares cercanos, abuelos, hermanos, tíos, en algún momento rechazaron la forma o cómo era el niño, cómo él actuaba. Y fue creciendo con este rechazo y esta herida que va marcando de tal manera que entonces de adulto nosotros dejamos de lado nuestras convicciones por miedo a que no nos acepten. Y comenzamos a pensar y a tener un autodesprecio de quienes somos y no hacemos lo que queremos, sino lo que las demás personas quieren que hagamos porque tenemos tanto miedo al rechazo. La herida al rechazo se sana, empezando a valorarte a ti mismo, a reconocerte a ti mismo, odiando los mensajes que tienes aquí, esas críticas internas de que tú no sirves, de que tú no vales. Y para curar esa cicatriz y convertirte en una persona saludable, debe de trabajar tus inseguridades y trabajar cada día para ganar mayor confianza, con autoconfianza, como yo le digo, el autoestima en ti mismo, creer que sí, si puedes creer que sí, tienes cosas valiosas, que eres capaz y poco a poco vas a comenzar a sentirte y a respetarte a ti mismo. Esa herida que sana, amándote, valorándote y es importante prevenir esta herida para que tratemos con respeto nuestros pensamientos, nuestras virtudes que creamos y que entendamos que somos valiosos y es fundamental también trabajando en nuestros hijos. Porque si no lo trabajamos en nuestros hijos, ellos también van a crecer con una autonomía lastreada, con una falta de toma de decisión, con una autoestima que no es la correcta. Entonces es relevante enseñarles que ellos también valen, que sus pensamientos valen y si en algún momento tuvimos una herida de la infancia, una herida emocional que no marcó, que deshaceró nuestra autoestima, no importa la edad que tengas, justo en este momento puedes comenzar a trabajarlo, a sentirte mejor contigo mismo, a desarrollar esa autoestima, a perder los miedos, las dudas y las inseguridades y entonces podrás vivir una vida plena y feliz. Hemos llegado a la parte final de este video. Suscríbete a mi canal, activa todas las campanitas de notificaciones para que no te pierdas los próximos contenidos tan interesantes que tengo para ti. Dale me gusta, escríbeme aquí tus comentarios y hasta el próximo video.